Empiezo, ¿Ya? Hoy día vamos a ver un poquito de lo que es funciones de bases de datos. Luego les voy a enviar esta base de datos. ¿Ya? Para aquí vamos a hacer los ejemplos. Las funciones de bases de datos es parecido un poco a los filtros avanzados. Hemos hecho filtros avanzados, ¿No? ¿Me confirman? Hicimos filtros avanzados. Sí, perfecto. ¿No? Ya. Entonces, las funciones de bases de datos se trabajan parecido a los filtros avanzados. Entonces, lo primero que voy a hacer es copiar este... Se necesita una tablita de criterios. Voy a copiar este y lo voy a pegar por acá. Listo. Ya, ahí está. Y funciona de la siguiente manera. Depende de lo que queremos calcular, ¿No? Por ejemplo, vamos a colocar acá el enunciado. Voy a hacer varios ejemplos aquí, ¿Ya? Voy a duplicar esta... Voy a ponerlo acá al último y lo voy a duplicar. Vas a hacer tú lo mismo, ¿Ya? Duplicas para hacer los ejercicios. Bueno, yo te los voy a enviar. Aquí duplico. Voy a duplicarlo acá con el mouse. Y aquí voy haciendo los ejercicios. Ya. Las funciones de bases de datos nos permiten trabajar con bases de datos con funciones conocidas. Pero lo bueno de esto es que se maneja el criterio. Se puede trabajar con varios criterios libres de forma avanzada. Por ejemplo, mostrar la suma, mostrar la suma de las ventas, las ventas del mes de enero. Del mes de enero. Mostrar la suma de las ventas desde el mes de enero. Vamos a hacerlo así, ¿Ya? Entonces, lo primero que tú vas a colocar, de acuerdo a lo que nos pidan, es... Esto de aquí es el rango de los criterios, se llama... Tiene que ser igualito como a la cabecera de la base de datos. Igualito a lo que es este... La... ¿Cómo te puedo decir? La... El filtro avanzado, ¿No? En el filtro avanzado también, nosotros necesitábamos... Una... Una tablita, que era el rango de los criterios también. Que tiene que ser exactamente igual a la cabecera de la base de datos. Aquí es igualito. Entonces, aquí se mostra la suma de las ventas de enero. Entonces, aquí en el mes, tú colocas... Enero. ¿Ya? Enero. Ese es el criterio. Vamos solo a trabajar con enero. Entonces, agarras... Y aquí vamos a hacer la... La fórmula, ¿Ya? Mirá. Voy a reducir. De todas maneras, ahora lo puedas ver. Se coloca. Las funciones de base de datos siempre empiezan con la... La abreviación BD. De base de datos. ¿Ya? Con esa abreviación. Hay varias. Hay B de suma, B de promedio, B de max, B de min, B de... B de contará, B de contar, ¿No? Y hay algunas más, ya más, este... Se puede decir relacionadas a la... A la contabilidad. ¿Ya? Que nosotros vamos a ver las comunes. Entonces, vamos a colocar acá. Igual, B de suma, por ejemplo. ¿Ya? Igual, B de suma. La función... Por eso que acá es importante el conocimiento de Excel. Y eso creo que ayer... Ayer, ayer, conversé con unos alumnos, sus compañeros. Que me dijo, por favor, voy a iniciar con Windows porque yo me matricule en diseño gráfico. Y no he llevado Excel. Entonces, se le hace difícil entender esto. Pero esa es parte de la currícula de la carrera de computación. Tenemos que saber esto. Y retomar temas de Excel. Pero relacionados a la base de datos. Los chicos que han llevado Excel, por ejemplo, ya han llevado esto. Pero acá se hace un repaso y un reforzamiento y algo más avanzado. Miren, justamente también estamos viendo el día jueves vamos a hacer una clase más. Y el día, el próximo martes... Perdón, el mismo jueves vamos a coordinar para cambiarnos de horario. Los que pueden, ya como han quedado muy pocos alumnos en este horario, ya la mayoría era diseño gráfico, ya terminó. Algunos se animaron a seguir, pero el Excel se les hizo difícil y es entendible. Pero si ustedes son de la carrera de computación, ya han llevado ofimática, ya llevaron un diseño gráfico... Tienen que continuarlo, ¿no? Para que puedan finalizar. Ya están en el tercer módulo, luego viene el módulo de programación, luego viene el módulo de entamplaje. Entonces, hay que continuarlo. Para eso, por eso estamos... Vamos a cambiarlos de horario. Ojalá puedan todos. Entonces, como han quedado pocos, ya les estoy informando sobre ese tema. Entonces, vemos esto, miren. B de suma es la función que me va a ayudar a sumar. Y lo primero que te pide es la base de datos. Acá abajo dice, ¿no? Entonces, la base de datos sería todo esto. Tienes que seleccionar todo este rango. Luego viene punto y coma. Viene el nombre del campo que quiero sumar. En este caso son las ventas. Entonces, entre comillas, tú colocas ventas. Ese es el campo que quiero sumar. Punto y coma. Luego viene el criterio o los criterios. Se puede trabajar con varios criterios. En este caso voy a trabajar con un solo criterio. Entonces, selecciona de esta manera y se cierra. Ese es el uso correcto de esta función. Ahí está. El B igual, B de suma. Lógicamente va a sumar. Luego viene el nombre del campo. El nombre del campo. Y luego, el nombre del campo, esto es lo que voy a sumar. Me están pidiendo la suma de las ventas. Que es esto de acá. Entonces, coloque exactamente igual entre comillas ventas. Y luego el criterio, el rango del criterio. En este caso es un solo criterio, pero se puede trabajar con varios criterios. Bien. Entonces, jóvenes, el día jueves nos ponemos de acuerdo, por favor, ya para cambiar de horario. Y puedan acoplarse a otro grupito más constituido, más este, donde hay varios alumnitos ya que también están finalizando la carrera de computación, para que puedan ustedes también finalizar la carrera. No vale dejarlo a medias, pues, ¿no? Traten de terminarlo, como sea, para que tengan una certificación. Lo que vale, aparte del conocimiento, es la certificación. No vale nada estudiar, dejar, estudiar, dejar, estudiar, dejar. Cuando acuerdas, ya tienes cierta edad, y no tienes ni un certificado, ni un título, dedicates a estudiar y dejar, estudiar y dejar, ¿no? Entonces, eso es algo que no se debe hacer. De mi parte, nunca he hecho eso. Donde he ido a estudiar, lo termino y saco mi certificado, mi título, ¿no? Donde he podido ir a estudiar. Así sea un curso de un mes, dos meses, igualito, certificado, certificado. Bueno, entonces, no hay que rendirse y ustedes ya están avanzaditos. Bien, jóvenes, el jueves conversamos ese tema. Bien, ahí, presiono Enter y va a salir la suma, mira. 63.050 son las ventas de enero. Te explico qué es lo que hace la función. Lo que hace la función es, en esta base de datos, sacar todas las ventas, pero que tengan que ver con enero, ¿no? Acá, acá tenemos uno, que es 1.400. Ya está, a ver, ¿quién más? Acá tenemos otro, que es 2.000. Acá tenemos otros, que es 1.450. Y luego, este es, ¿no? 1.500. Acá hay uno de 1.500. 1.500 y nada más, ya no hay más enero. Esto lo voy a sumar utilizando la función suma. Miren, si nosotros no manejáramos la función B de suma, tendríamos que hacer esto. Ahorita es fácil hacerlo porque la base de datos es pequeña para el ejemplo, pero normalmente una base de datos es grande, de 1.000, 2.000, 3.000 registros. Y en esa base de datos tan grande no vas a poder hacerlo como lo estoy haciendo manualmente. Es por eso que ahí se aplica las otras, la función B de suma, ¿no? Entonces, miren, la función lo que hace es eso, es comenzar a buscar todo lo que tenga que ver con el criterio que es enero y sacarle su venta. Y luego lo suma, ¿no? Voy a utilizar la función suma, no sé si recuerdan esta función. La función suma te permite sumar, nada más, así. Ahí está. Y vas a ver que va a salir exactamente igual, supuestamente, ojalá, ¿no? Enter. Y sale exactamente 6.350, ¿ven? Eso es lo que hace esta función. Busca todos los que tienen el criterio enero. Y comienza a sumar solo esas ventas de ese criterio, ¿no? Eso es lo que yo lo he hecho manualmente acá. Ahí sale igual. Listo. Y lo bueno de esto es que tú puedes cambiar el criterio. ¿Vale? Como decía, lo bueno de esto es que tú puedes cambiar el criterio, ¿no? Por ejemplo, yo puedo colocar acá mayo y solo va a haber las ventas de mayo. Mira, 6.655, abril, 9.875. Podemos cambiar el criterio y cambia el resultado. Bien. Bien, nos vamos a otro ejemplo acá. Por ejemplo, en este ejemplito, nos piden sumar las ventas de enero y marzo. Ventas de enero o marzo. Vamos a poner, ¿ya? O, porque en realidad es un O. Sumar las ventas de enero o marzo. ¿Ya? Entonces, en este caso, hay un doble criterio. Es un O. Y es parecido al filtro avanzado. Entonces, aquí en mes, solo casi enero y abajo marzo. Ese es un O. También uno de los motivos jóvenes en la cual se va a cambiar de horario es, aparte de la cantidad de alumnos, no pagan, no están al día en sus pagos. Mucho demoran en pagar, entonces eso es algo que no le conviene a la institución, ¿no? Hay que pagar puntual para que las clases continúen con normalidad. Las clases que no se han podido dar en algún momento se recuperan, se van, se avanza una clase más, ¿no? Entonces, por favor, si es que no quieren cambiar de turno, pueden hablar con el instituto, pero, y continuar con este horario, tienen que ponerse al día en sus pagos también, pues, ya. He visto los registros y uno o dos nomás han pagado, el resto no han pagado. Entonces, cuando me, cuando supervisan, al toque dicen, pero, ¿por qué continúan si no han pagado? Entonces, hay que cambiarlos de horario, que sería lo más efectible. En vez de, de, dejarlos sin ese estudiar, porque no es la alternativa, dejarlos sin, sin horario, sin curso, ya, o sea, mejor dicho, ya no, ya no que estudien. La una de las opciones es cambiarlos de horario. Pero si se ponen al día y pagan, este horario puede continuar, ¿no? Ya depende de ustedes. Si no, el jueves ya conversamos para darles un horario a los que quieran continuar estudiando. Bien, jóvenes, continuamos, miren, voy a sumar, en este caso, las ventas de enero y, o, marzo. Entonces, miren, en el criterio se coloca así, enero y abajo, marzo. Esto es un o, igual que los filtros avanzados. Cuando se utilizan dos criterios, entonces se coloca debajo. Y la función sería, igual, B de suma, la base de datos, coma, culpi, coma, perdón, comillas, lo que quiero sumar. En este caso, solo vamos a tener que trabajar con ventas. Luego, en otra base de datos, vamos a ver otras cantidades para poder cambiar, ¿no? En este caso, todo es ventas. Porque no hay ningún otro valor que se pueda sumar. De repente, hijos, a ver, vamos a probar con hijos. Hijos también son números y también podemos sumar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto, cuál es el total de hijos que tienen los casados, los solteros, los viudos, los que vendieron en enero, los que son de categoría A, ¿no? Todo eso se puede hacer también. Pero en este caso, las ventas. Entonces, colocamos acá, ventas. Punto y coma. Acá es punto y coma, ¿eh? Acá he puesto coma, está mal. En este Excel es punto y coma. Y luego viene el criterio, que sería hasta acá, así. Así sería, ¿no? Bien, jóvenes. Presionamos Enter y sale 13.800. Vamos a ver si es verdad. Lo que hace el Excel es sacar todo lo que son las ventas de enero, ¿no? Que es este de aquí, 1.400. Se los explico para que entiendan mejor esta... ¿Cómo estás, Milagro? Buenas noches. Les explico para que vean lo que hace la función, ¿no? Entender qué hace. ¿Por qué sale este 13.800? Lo que hace es sacar las ventas de enero. Dos mil... Y acá hay otro enero. Mil cuatrocientos cincuenta. Hace un momento ya lo tenía. Esto también, en mil quinientos. Mil quinientos. Y nada más, ¿no? Eran los únicos, ya. Y también de marzo. Marzo hay por acá, uno. Acá hay un mil setecientos. Marzo, 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 marzo. Acá hay un marzo. Mil setecientos cincuenta. Acá hay otro marzo. Mil doscientos. Y acá hay otro marzo. Dos mil ochocientos. Bien, vamos a sumarlo, a ver. Igual suma. Estoy utilizando la función suma para poder sumar esto. Y lo que estoy haciendo es... Verificar... Es decir, en verdad, es correcto lo que el B de suma ha hecho, ¿no? Ahí está, miren. Trece mil ochocientos. Eso es lo que está haciendo esta función. Está sumando las ventas de enero o también las de marzo. Y la suma de todas estas ventas... Dan el resultado de trece mil ochocientos. Lo he hecho manual y también lo he hecho con la función. Bien, ahí tenemos. Miren bien la fórmula. Miren bien la fórmula. Tómenle nota. Ahorita les voy a enviar este archivo para que ustedes también lo practiquen. Los voy a enviar vacío. Pero para que ustedes hagan el criterio y coloquen la fórmula, la función. Anoten, por favor, anoten. Listo. Seguimos en el siguiente, segundo, tercer ejemplo. Por ejemplo, aquí vamos a colocar la suma de las ventas, porque no hay más de las ventas de los que no... Diferentes, vamos a poner diferente al mes de enero. Vamos a sumar todas las ventas diferentes al mes de enero. ¿Verdad? Las ventas diferentes al mes de enero. Listo, lo hago. Lo primero que hay que colocar es el criterio. Diferentes, menor, mayor, y colocamos en enero, así. ¿Verdad? Eso significa diferente enero. Entonces colocamos igual, B de suma. Lo primero que te pide es el rango de la base de datos. Coma, entre comillas, ventas, ¿no? Porque solo estamos utilizando ventas. Punta y coma. Acá es punti coma, nuevamente no lo hice bien. Y luego viene el rango de los criterios, que es facilito, así, ¿Verdad? Y nada más, jóvenes. Nada más. ¿Verdad? Nada más. Y ahí tenemos entonces, este... Presionamos enter y sale 33,130. ¿Qué cosas se está sumando? Todas las ventas diferentes a enero. Todas las ventas que sean diferentes a enero. Si lo hago manualmente, me voy a demorar más. ¿Verdad? Me voy a demorar más. Y eso que la base de datos es pequeña, ¿no? Imagínate una base de datos grande. No lo voy a poder hacer manualmente. Se me va a hacer muy engorroso. Y va a haber un bastante margen de error. Y, peor, me voy a rayar ahí queriendo hacerlo manualmente. Entonces, para eso están estas funciones. Para manejar estas... Estas fórmulas o estos cálculos en bases de datos. Miren bien la fórmula. Miren bien el criterio. Listo, jóvenes. Miren bien, por favor. Tomen la captura, tomen nota. Miren bien, por favor. Listo. Vamos con el cuarto ejemplo. A ver, aquí, por ejemplo. Mostrar la suma de las ventas de los casados con hijos. De los casados con hijos. Y ahí encontramos dos criterios ya. Mostrar la suma de las ventas de los casados con hijos, ¿no? En este caso, en estado civil, vamos a colocar la C de casado. Y en hijos, mayor a cero, que sería el criterio. Todos los que tienen un número mayor a cero aquí es porque tiene hijos, lógicamente, ¿no? Los que tienen cero es porque no tienen. Entonces, acá dice mostrar la suma de las ventas de los casados con hijos. Entonces, vamos a hacer la fórmula. Igual, B de suma. Seleccionamos la base de datos primero. Punto y coma. Entre comillas, ventas, que es el campo que voy a sumar. Punto y coma. Y el criterio que sería así. Tenemos que seleccionar esos dos criterios. Miren bien la fórmula. Miren bien el criterio. Miren bien, por favor. Miren bien. Bien. Profe, ya. ¿Listo? Enter. Ahora está. Sale en 9250. Miren, voy a comprobarlo para que lo entiendan. En este caso. A ver. Dice, la suma de las ventas de los casados con hijos. Vamos a buscar quién es casado con hijos. A ver, acá, ¿no? Acá hay un casado y tiene hijos. Acá hay 1500. Ahí está, ¿no? A ver. Por acá hay otro casado, pero no tiene hijos. Está cero. Acá hay uno que sí tiene 1450. Acá hay otro que sí tiene también hijos. Tiene uno 3500. Y acá hay otro que también tiene hijos. 2800. Bien, si lo he hecho correctamente manual, debe salir igual. Igual suma. Y lo sumo. Y ya está. 9250. A ver. Eso es lo que ha hecho la función, jóvenes. Buscar a todos los que cumplan este criterio. Para sumarle las ventas, ¿no? Para sumarle en las ventas. Bien, ¿se entendió? ¿No se entendió? A ver, preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas jóvenes? Profesor, disculpe. Yo recién me conecto. Y no sé de la, del base de datos del, del primero y del segundo. Esos son más fáciles todavía. ¿Ya? La fórmula. Voy a mostrarlo. Del primero, dice, mostrá la suma de las ventas del mes de enero. Que es este, acá. ¿Verdad? El de acá, este de aquí. ¿Es la misma fórmula para todos? Sí, ahorita estamos en sumando. No es la misma. Es parecida. A ver, depende de lo que nos piden sumar. Claro, cambian los casilleros, normal. Claro, cambia el criterio. Cambian los criterios. Depende de los criterios que nos piden sumar, ¿no? Ahí está. Es lo mismo. A las celdas, perdón. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, este es diferente al mes de enero. El criterio cambia. Aquí es este, lo que estamos haciendo, ¿no? Los casados con hijos. Vamos al quinto ejemplo. Por ejemplo, nos dicen sumar, suma de las ventas de los solteros con más de un hijo. De los solteros con más de un hijo. Bueno, entonces, lo que tú tienes que darte cuenta es. Lo que tienes que darte cuenta es el criterio que vas a utilizar. Si tú no sabes usar el criterio, pues no vas a poder. Hacer la suma, ¿no? Entonces, ¿qué criterio se debe usar? No dicen solteros. En estado civil la S de soltero. Y en hijos, mayor a, más de un hijo es mayor a uno. Así. Mayor a uno, joven. Bien, anoten. Y ahora sí hacemos la fórmula. Igual, B de suma. La función, lo primero que te pide es la base de datos. Normalmente se da un nombre a la base de datos, ¿no? Para no estar seleccionando de esta manera. Pero lo voy a hacer así porque la base de datos es pequeña. Punto y coma. Y entre comillas, el campo que voy a sumar. En este caso, las ventas, ¿no? Punto y coma, los criterios. La función es fácil. Lo que hay que pensar es en los criterios que vamos a usar para... Salga, ¿no? Funcione correctamente. Si tú colocas mal los criterios, pues no va a funcionar. Es lógico. Va a salir un resultado que no es. Ya te los he comprobado. Te los he comprobado manualmente para que te des cuenta qué es lo que hace la función. Para que no digas que tal vez ya porque sale un número no significa que esté correcto. ¿Ya? Puede que salga un valor numérico, pero no es el valor que debe salir. Eso tienen que tener cuidado. Cuatro mil cuatrocientos. Cuatro mil cuatrocientos. Si lo hago manualmente, va a salir, ¿no? O sea, ya no lo voy a hacer. Hay que confiar ya en el conocimiento. Miren bien la fórmula. Miren bien. Listo. Nos vamos al siguiente ejemplo. Por ejemplo, aquí nos dicen, vamos a utilizar los hijos, ¿no? Por ejemplo, la suma de los hijos, vamos a poner en minúscula nomás. La suma de los hijos de las personas de categoría A. Las personas de categoría A. La suma de los hijos de las personas de categoría A. Entonces, el criterio es la categoría. Entonces, tú en categoría colocas la A. La A, así. Y luego ya tienes que hacer la fórmula. Es un solo criterio. Entonces, colocamos igual B de suma. El rango de la base de datos. El rango de la base de datos. Punto y coma. En este caso ya no es venta, porque nos están pidiendo sumar la cantidad o la suma de todos los hijos. Entonces, ya sería hijos. Así. Entre comillas, hijos. Punto y coma. Y el rango del criterio. Así sería. ¿Miren bien la fórmula? Depende del enunciado. Depende de lo que nos piden sumar. También es la fórmula. Presionamos Enter y salen siete. Vamos a ver, ¿Ya? Esto lo puedo comprobar. A ver. Categoría A. Acá está. Acá hay uno. Más cuatro. Cinco. Más dos. Seis. Porque hay siete. A ver. Vuelta. Vamos a buscar. A. Uno. Ya nomás. Ayúdenme a ver si. Acá hay cuatro. Seis. No. Cuatro y uno. Cinco. Más dos. Siete. Está bien. Pues siete. ¿No? Yo me estoy confundiendo. Acá hay uno. Acá cinco. Más cuatro. Cinco. Más dos. Siete. Está bien. Siete. Ahí está. Siete. Son siete la cantidad de hijos. de todas las personas de categoría A. Bien. Listo. A ver. Vamos por el ejemplo siete. Vamos a promedio de ventas. Ya para ver lo que es el promedio. Promedio de ventas. De. Del mes. De junio. De las personas. Casadas. De las personas casadas. Promedio de ventas del mes de junio de las personas casadas. Nos piden calcular eso. ¿No? En esta base de datos. Entonces yo agarro. Eh. Primero coloco acá en mes. Junio. Y en. Eh. Estado civil. C. De casadas. Miren bien. Ahora sí. La fórmula. Igual. Eh. En este caso sería B de promedio. Ya no sería B de suma. Es un B de promedio. Luego nos pide la base de datos. ¿No? Punto y coma. Y luego nos pide lo que queremos sumar. En este caso nuevamente es ventas. Y luego. Eh. El criterio que sería así. ¿No? Todo esto sería el criterio. Ahí está. ¿No? Va sumar. Va a sacarle promedio a todas las. A las ventas del. Del mes de junio. Pero del. Solo de las personas. Casadas. Ojalá ya. Porque. A ver. Acá hay casado. Casado sí hay. Acá hay divorciados. Solo hay dos. Estas dos personas. Va a sumar y va a dividirlo entre dos. ¿No? Podemos comprobarlo. Podemos comprobarlo. A ver. Sale dos mil cuatrocientos setenta y cinco. A ver. Vamos a ver si es verdad. Junio. Acá hay. Pero son divorciados. ¿Ya? Son divorciados. Acá hay dos junios. Acá hay dos casados. Que los dos es. Mil cuatrocientos cincuenta. Y el otro es tres mil quinientos. ¿No? El promedio. Igual. Promedio. ¿No? Hay una función en Excel que se llama también promedio. Y calculamos este dos. Nada más. Ahí está. Dos mil cuatrocientos setenta y cinco. Comprobado. Comprobado, joven. Listo. Eso es lo que hace la función. ¿Ya? Eso es lo que hace. Bien. Entonces. Ahorita les envío esta. Este archivo. ¿Ya? Y para que ustedes ya vayan desarrollándolo. Vayan practicándolo. En este breve. Vayan avanzándolo. Ya después lo terminan por todo. ¿No? Todo lo que vamos a hacer también en la otra. En la otra sesión. Bueno. De aquí del breve. Regresamos jóvenes. Regresamos en breve. Si no hay alguna pregunta. Me queda un minutito. Alguien desea de repente hacer una pregunta. Preguntas. Bien. Les envío el archivo. Para que vayan practicando. Ya. Regresamos. Bien. 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 Gracias.